Los deberes hacia el medio ambiente derivan de los deberes hacia la persona. Hola amigos, esto nos lo dijo Benedicto XVI en la homilía de la solemnidad de María Madre de Dios y al mismo tiempo Jornada Mundial de la Paz, en la que el Papa desarrolló el tema del rostro de Dios y los rostros de los hombres, un tema que nos ofrece también una clave de lectura del problema de la paz en el mundo. Dice el Papa que el rostro es la expresión por excelencia de la persona, es lo que la hace reconocible y por lo que se muestran sentimientos, pensamientos e intenciones. Dios por su naturaleza es invisible, sin embargo, la Biblia le aplica también a él esta imagen. Mostrar el rostro es expresión de su benevolencia, mientras que esconderlo indica ira e indignación. El rostro de Dios ha tomado un rostro humano, dejando ver y reconocer en el Hijo de la Virgen María, que por eso veneramos con el título de Madre de Dios. El Papa hizo una pequeña meditación sobre el icono de la Virgen de la Ternura, que representa al niño Jesús y a María con el rostro apoyado mejilla con mejilla. El niño mira a la madre y ésta nos mira a nosotros, casi como reflejando al que observa la ternura de Dios, bajada en ellos del cielo y encarnada en aquel Hijo de Hombre que lleva en brazos. En este icono mariano podemos contemplar también en María el rostro de la Iglesia, que refleja sobre nosotros y sobre el mundo entero la luz de Cristo. La Iglesia mediante la cual llega a toda persona la buena noticia. Meditar sobre el misterio del rostro de Dios y del hombre es una vía para conducirnos a la paz. De hecho, comienza por una mirada respetuosa que reconoce en el rostro del otro a una persona cualquiera que sea, su color de piel, su nacionalidad, lengua o religión. En realidad, sólo si tenemos a Dios en el corazón, estamos en condiciones de detectar en el rostro del otro a un hermano de humanidad. No un medio, sino un fin. No un rival o enemigo, sino otro yo. Es una faceta del infinito misterio del ser humano. Nuestra percepción del mundo y nuestros similares dependen esencialmente de la presencia en nosotros del Espíritu de Dios. Es una especie de resonancia que quien tiene el corazón vacío no percibe más que en imágenes planas, privadas de espesor. En cambio, cuanto más estamos habitados por Dios, seremos también más sensibles a su presencia en lo que nos rodea. En todas las criaturas y especialmente en las otras personas, aunque a veces el rostro humano, marcado por la dureza de la vida y del mal, puede resultar difícil de apreciar y de acoger como epifanía de Dios. Desde pequeño es importante ser educado en el respeto al otro, también cuando es diferente a nosotros. Desgraciadamente, el icono de la madre de Dios de la ternura encuentra su trágico opuesto en las dolorosas imágenes de tantos niños y de sus madres en las garras de la guerra y la violencia. En particular, la perspectiva del rostro invita a reafirmarse en lo que también en este mensaje el Papa ha llamado ecología humana. Existe de ello un neso muy estrecho entre el respeto a la persona y la salvaguarda de lo creado. Los deberes hacia el medio ambiente derivan de aquello hacia la persona, considerada en sí misma y en relación con los demás. Si la persona se degrada, se degrada el entorno en el que vive. Hay un recíproco influjo entre el rostro de la persona y el rostro del medio ambiente. Cuando la ecología humana es respetada en la sociedad, también la ecología ambiental saca beneficio. Por eso hizo una llamada a invertir en educación, poniéndose como objetivo, además de la necesaria transmisión de nociones técnicas, una más amplia y profunda responsabilidad ecológica basada en el respeto a la persona y a sus derechos y deberes fundamentales. Nada más, amigos. Te espero aquí, en Dios Existe V.